¡Suscríbete al canal! Mati, estoy ocupada. Después te hablo. Dale. ¿No querías un beso? Dale. Vení. Pienso que tenemos que encontrarle a nuestro hijo. Mati. Me escape de casa. ¿Puedo quedarme acá? Le quiero avisar que Mati está acá en casa. Ok. Ya mismo salgo para allá. Doctor, ¿qué le parece si le deja acá por un tiempo y hasta que se le pase, digo yo? Está bien, Rita. Por algo debe querer quedarse ahí con vos. Yo te pido, por favor, que agarres el auto y traigas a mi hijo a mi casa. No, no lo voy a presionar. Me importa un carajo que no lo quieras presionar. Gracias. Quiero que traigas a mi hijo a mi casa. Si vos le hubieras preguntado, esto no hubiera pasado. Tenía una gorra. Sí. Quiero que la roja. ¡Quédate quieta! ¡Sí! ¡Quédate quieta! Si no querés que te caiga un tiro, quédate quieta. Julio estaba ahí. Cuando Jonathan me quiso violar, estaba ahí. No dijo nunca nada. ¿Cómo sabés? ¿Cómo te hiciste cuenta? Por esta mierda, sé. ¿Está bien? ¿Estuviste ahí cuando Jonathan me quiso violar, boludo? ¿No hiciste nada? ¿No la defendiste? ¡Pará! ¡Pará! ¡Pendejo de mierda! Te juro, por el viejo, que la vas a pagar. Te juro que la vas a pagar, pendejo. Julio, abrime, ya sé que estás acá. Abrime o tira la puerta abajo, pendejo. Tengo que salir. No te quedas con Cris, porque no quiero que se quede solo. Dale. ¿Me hace el favor? Tranquila, tranquila. Dale, gracias. Sí, chao. La señora esa con la que vos estabas recién, la del gorrito, ¿quién es? Es una pobre persona en situación de calle. Ya estás, mamá. Por fin te encontré. Ay, ¿pero quién sos? Tu hija. La que me echó de la casa. No, yo no te eché de la casa. Vos te fuiste. Sentate ahí. ¿Ahí? Sí, ahí. Tu hermana no está bien. Mirá. Se dejó estas pastillas acá. Yo no sabía que las tomaba. Te llamo porque te olvidaste los medicamentos en el local. Como pasó tu hermana, te los mandé por ella. ¿Charo, me escuchás? Por favor, toma tus pastillas. Coyote, coyote, coyote. Tía. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Y Cris? No, salió con Charo. Lorenzo. No, Bruno. ¿Estás bien? No, Bruno. Vos no. Vos no. ¿Qué pasa? No me merezco tu ayuda. Vení, vení. Guarda el aire. Vení. Vení. ¿Por qué, padre? Tenía que hacerlo, Noelia. Descanse. No pienses así. Estamos mucho, mucho, mucho. Abrile, pero no le digas que estoy acá, ¿eh? Vos dale, tomate el palo. Abril, tiró la puerta abajo, pendejo. ¿Qué? ¿Qué querés que golpeás tanto vos? ¿Qué onda? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué haces? ¡Adiós! Ya está ahí afuera. ¿Qué te pasa? ¿Dónde se metió? No me cargues niñera, a mí. No tengo ni idea dónde está tu hermano. Yo no me voy a cruzar, vos y yo. Ah, tomate helada acá. ¿Se fue? Sí, dale, vení. Vení, contame por qué mierda te pegó así. Nada, me invocó una porque estabas distraído, nada más. Sí, una, menos más que te pegó una. Mirá cómo tenía la jeta. Y si te pegó una, porque pudo una nomás, porque te vino a buscar para pegar el tema. ¿Qué onda? ¿Cuál te mandaste? Me agarró ahí en el bar, vendiendo un par de rayitos. Y viste que se hace el gorro, y bueno, lo mandé a la mierda y me invocó una porque estaba distraído. No, amigo, entonces te tomá el palo de acá. Ya te tomá el palo de acá. Sí, amigo. ¿Qué, boludo? ¿Sabés cómo va a caer con el curita y con un par de gilmás? Mirá, tomá, vení, boludo, vení. Llévate este. Dale, tomate el palo. Nos vemos. Gina, ¿todo bien? No recuerdo de qué. ¿Qué pasó? Vení, vení, vení. ¿Qué pasa? Ya me acordé de todo. ¿De qué? Me acordé quién estaba mirando. ¿Lo recordás? ¿Sabés quién es? ¿Lo podés reconocer? Sí, fue Tulio. ¿Tu hermano? Sí. ¿Estás segura? Sí, muy segura. De hecho, encontré una gorra de él que usaba en esa época y me vinieron todos los recuerdos. ¿Dónde está? No sé, rajó, si Bruno lo cagó a trompada. ¿Aparció? ¿Volvió? ¿Volvió? No, 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 que va a venir, es un cagón. Ya sé que es un cagón. Hay que encontrarlo y convencerlo de que declare porque es la única manera de meter preso a Jonathan. Yo no lo puedo creer. Tranquila, escúchame. No, no, tranquila un carajo, loco. ¿No ves que me dejó dos años en cana? Encima nunca dijo nada. Yo no lo puedo creer. Está bien, está bien. Pensemos también que es bueno para el caso esto. Así que encontrémoslo y avancemos con eso. Lo de Tulio lo vamos a arreglar después entre todos. Vamos a estar con vos. ¿Qué clase, hermano, hace eso? Hola, mi amor. ¿Qué pasó? Charo se fue con Cristian. ¿Qué? ¿A dónde? No, no sé, pero estoy preocupada. Bueno, espérame que ahí voy para allá. Me tengo que ir. Escuchás. Nada, lo busco a Tulio. Tengo que hacer algo. Dale. Lo busco por ahí. Por favor, si lo encuentren, sería fantástico. Tranquila. Ya. Hola, Rita. Hola, Mali. ¿Qué onda? ¿Cómo está? Todo bien. Bien. ¿Está Matías? Quiero, me dijo mi viejo que estaba acá parando. Puede ser. Vale, portate que bien vos, ¿eh? Sí, está por acá. Acá estoy. Justícola. Bueno, yo lo que voy a hacer es me voy a ir a comprar unas papitas, voy a hacer unas tortillas de papa, voy a hacer con bori-bori. Si por ahí te querés quedar a comer, se van a quedar solos. Pórtense que bien, ¿eh? Acá en la casa. Sí, pa. Ya vengo. Te llamé como 20 veces, loco, ¿qué onda? Mirá vos, no te voy a decir que tengo el teléfono silenciado ni ninguna de esas pelotudeces, ¿eh? Porque yo no soy mentiroso como otros. Bueno, no me bardíes tampoco, pará. Te mandé un audio para explicarte todo, ¿lo escuchaste? Si te clavé el visto, ¿para qué me preguntás? No sé, para saber si me habías entendido o te explicaba, no sé. ¿Pero vos qué te pensás? ¿Que por explicarme por qué te comiste a tu ex de vuelta yo me iba a sentir mejor? No, Malena, no. Vos no cortaste la llamada y yo me tuve que comer el garrón. Bueno, pero por lo menos abrí los ojos. ¿Qué me estás jodiendo, Matías? No significó nada para mí. ¿De verdad seguís caliente por esa boludez? ¿Y a vos qué te parece? No sé, quiero que me entiendas. Pero no hay mucho que entender. Fue todo bastante clarito por lo que escuché. Está mal, está pasando un momento feo. Lo quería ayudar nada más. Bueno, y si vos lo querés ayudar es porque todavía lo querés. Y si lo querés a él, no me querés a mí. Es corta, ¿vale? Las cosas no son así tampoco. ¿Y cómo son? Que yo me manejo de una forma distinta. Y si lo veo mal, lo quiero ayudar. Bueno, a mí me parece bastante raro. Yo quiero estar con vos. De verdad. No me importa la más gente, no me interesa. Me gustás vos. Y quiero que lo entiendas a eso. No sé, desde que estuvimos juntos en tu cumple, que quiero verte, que pienso en vos, que tengo ganas de hacer planes juntos. De verdad. No me importa el resto. Y aparte me quedé con ganas de más. Tranquila. Es que no está. ¿Te das cuenta que no estás? No se llevó el celular. No sé dónde está. Vamos a pensar en una posibilidad. Capaz que Chacho tiene razón. Se fueron a pasear. ¿A pasear a dónde? Si ese pibe no quiere salir a ningún lado. ¿A dónde va a ir a pasear? Es grande, si pasa algo raro. Algo raro como que, a ver, ¿qué pensás? Pará, pará, lo estoy diciendo nada más para que no te preocupes, para que te calmes, no le va a pasar nada. ¿Y qué? ¿Dónde está? No sé, llamala. Ya lo llamé. Llamala, llamala a ella. Un montón de veces. Bueno, lo voy a llamar de vuelta, pero no me atiende. Está peor a la casa, ¿eh? ¿Viste? Sí. No, pero la cantidad de jodas que se pueden hacer acá. Total. Sí. ¿Qué onda? Tipo, acá vivías vos con mi vieja, entonces. Sí, sí. Hasta que se fue, sí. Fua. Igual me cuesta imaginar. Tipo, ella vivió acá, en una casa tan grande, tan cheta. No, no, no. Me parece raro. No, y porque no conoces arriba. No sabés lo que son los cuartos. Son enormes. Hay un montón de baños. Sí. Es divina la casa, sí. Me da mucha lástima que la hayan rajado. Con todo lo que le estaba pasando, como que no daba. Tipo, regarca a tus viejos. No, Cris, pero a tu mamá no la echaron, ¿eh? Pero, ¿cómo que no? Ella siempre me dijo eso. No, no, no. No. Lo que mis papás querían era que Román y tu mamá se casaran y se vinieran a vivir acá. Vos te podrías haber criado en esta casa. ¿Vos me estás diciendo? Sí, claro. ¿Sabés que tu mamá es tan orgullosa? Y el orgullo es ciego, decían mis papás. Y que qué pena que no los pudiste disfrutar un poco más. Pero, pará, no lo puedo creer. O sea, tipo, yo viviendo en esta casa. Sí, sí. Si no fuese por el orgullo de tu mamá, sí, vos hubieses crecido en esta casa. No, no me atiende. ¿Me atiende? No me atiende, no me atiende. ¿Ves que la llame yo? A ver, fíjate. Pero no, no te va a atender. Bueno, pará un segundo. Sí, me hubiese gustado crecer en un lugar así. Sí, me imagino. A ver, andá a conocer el jardín. Mirá lo que es, es enorme. Yo, mientras tanto, hago algo para tomar. Ah, bueno, ¿tienen pileta aquí? ¿Está limpia? Sí, tirate si querés. Tincho todo. Hola, Bruno. ¿Dónde estás? ¿Te llevaste a Cristian? Ay, me lo decís como si lo hubiese secuestrado. ¿Pero dónde está? ¿Está ahí con vos? Sí, sí. Está acá conmigo. Salimos a pasear. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Decirle que vengas ya. Que lo traigas ya para acá. No, es que me parece que Lola quiere que vuelvan, ¿sabés? Bueno, tranqui, tranqui. Estamos paseando. Después volvemos. ¡Cris! ¡Sí, ahí voy! Bueno, tengo que cortar. Tardecito. ¿Y? Está ahí, está ahí. Están paseando, es verdad. ¿Seguro? Sí, ella estaba tranquila. Está todo bien. Bueno, pero yo no voy a estar tranquila hasta que Cristian no esté acá en casa. Bueno, tranquila. Vamos. Yo sé por qué hiciste el ayuno. Mejor dicho, ¿por quién? Ahora todo este sacrificio es necesario. ¿Por ella? ¿Por Lola? ¿Por Lola? A mí no me podés mentir. Yo te conozco muy bien. Sé cuándo amás. Y lo sé también, mi amor. Ahora esta penitencia es una locura. De verdad es una locura. Lo que debes amarla para hacer una cosa así. Artebófila. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mi amor Vos sos mi verdadero amor Gracias por ver el video Hola hijo Hola pa Al fin ¿Cómo estás? ¿Te extraña en casa? Ahora no papá Pero de verdad Es así ¿No pensás cuándo vas a volver? No, no, no pensé nada Te llamaba por otra cosa igual Mirá, así es por lo del viaje Mamá y yo No tiene nada que ver ni conmigo ni con ustedes Es por un amigo de acá del barrio Cristian, el hijo de Lola ¿Qué le pasó? Hace poco lo atropellaron con un auto Bueno, él jugaba al fútbol profesional Y los médicos le dijeron que no iba a poder jugar más No, no sabía ¿Vos podrás conseguir un médico especialista en eso? Sí Contá con eso Déjame pensar quién puede ser Bueno, gracias ¿Y vos cómo estás, campeón? ¿Estás comiendo bien? Sí, obvio Sí cocina, Rita Bueno, ya sabés Si querés Mi amor Te pido por favor que vuelvas a casa No sé qué te hicimos para que te vayas a ir No es la forma Dámelo ¿Por qué te fuiste a venir con esa gente? Mati Mati, ¿estás ahí? Corto, ¿te das cuenta? ¿Ves lo que haces? Y lo que vos haces Tenés que exigirle que vuelva a casa Es increíble Yo no puedo caer ¿Pero estás segura que era él? Sí, sí, sí ¿Cómo te acordaste? Yo no me acuerdo ni lo que hice a la mañana Pasó un montón de tiempo Bueno, no sé Me costó Pero me acordé Tuve que hacer mucha fuerza No, mamá Es muy feo Es horrible Tranquila, sí ¿Qué pasa? Que Saber de que no nunca dijo nada Y que yo me comí dos años de cárcel Y él sabiendo que yo era inocente Es horrible Bueno, el Túlio le tuvo siempre alto caso Al Yona Debe ser por eso Eso no se justifica No justifica No justifica nada Es mi hermano, Roxy Y si no lo fuera ¿Qué clase de mierda tenés que hacer Para cerrar el culo así? Bueno, papá Bueno, no podés volver el tiempo atrás ahora Yo sé Yo me comí dos años de cárcel Y ese hijo de puta me pudo haber violado ¿Tenés? Si yo no también violaba, ¿qué? Tampoco iba a decir nada No llores Y vos me matas Saberte llorar No llores, por favor No llores, por favor Yo siempre voy a estar con vos Pará, Roxy, ¿qué haces? Soy ¿Qué haces? No, no hago nada No me pasa del todo con vos ¿Cuántas veces te lo voy a tener que decir? Siempre estás metiendo la pata, Roxy Hoy me llenó la pata Ya sabés que me gustás Me gustás del minuto uno Yo Yo te amo ¿Qué decís? Andate, Roxy, andate No, pero Andate, andate Dame una chance No, ¿qué chance? Aprovechás que estoy mal para hacer esto No me estoy aprovechando Yo te amo Andate Dale Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Un café? ¿Puede ser? Sí ¿Te sentás o lo querés llevar? No, para llevar ¿Para llevar? Estoy cuidando a Lorenzo en la sacristía Ah ¿Cómo estás? ¿Estás mejor? Duerme Ah, qué bueno Profundamente, sí Qué bueno, qué bueno que Duarma así se recupera, ¿no? Sí Igual él es fuerte Se va a recuperar pronto, seguro Sí Novio de Lola, ¿no? Yo Sí Sí, Bruno Bruno, sí, total Me llamo Bruno también Bruno, Bruno Sí Vos trabajás con ella en la fundación Sí, Miranda En la fundación Sí, sí, me acordaba el nombre igual, ¿eh? Igual nos cruzamos en algún... Sí, en... En la inauguración Eso, de la salita De la salita Ahí nos cruzamos Sí Qué linda chica Gracias Lola 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 Te conseguiste Sí Me costó igual, ¿eh? ¿Te costó? Y me costó un poco Es que es tan linda ¿Cómo no te va a costar una chica tan linda? Tan... Para mí es muy linda Tan inteligente Tan... No sé, un espíritu tan emprendedor Lorenzo tenía razón cuando me dijo que tenía que trabajar con ella Sí, ella está muy contenta, ¿sabés? Sí, yo también estoy muy contenta ¿Sí? Me gusta también porque tiene esa cosa de... Como un halo de misterio ¿No te parece? La conocés, ¿no? La conocés bastante Sí Como que le saco la ficha rápido a la gente Ah Bueno, me voy Me voy Muchas gracias No, de nada ¿Cuánto es? No, nada, nada No, no, por favor No, no, olvidate Estás cuidando de Lorenzo No pasa nada Es una atención de la casa No, no, no Cuidala vos Yo lo cuido a Lorenzo y vos cuidala a Lola Yo la cuido a Lola ¿Qué onda, Lili? ¿Estás sola? ¿No querés que te cuide? Salí, Jonathan Eh, no te calentés, loca Si te quiero cuidar, ¿qué estoy diciendo? ¿Sabés lo bien? ¿Qué le pasa con nosotros? ¡Perdé, porro! Anda tranqui, Lili, que yo le hablo Son medio Gil, nene Te dice que no Son dos letras ¿Qué parte lo entiendes? ¿Tan difíciles? ¿Y vos qué pasa, mi amor? ¿Te pones celosa? No, no me pongo celosa Dale, Jonah Si seguís jodiendo Te van a meter en cana ¿Por qué? ¿Puedes decirle un piropo nomás? No, boludo No es un piropo Es acoso Acoso Si le gusta la putita esa Después caen todas No, no le gusta No caen todas Dale, boludo Te estoy tratando de avivar Gina encontró testigo De lo que pasó ese día ¿Testigo de qué? Están todos flayando ustedes ¿Testigo de qué? No, no están flayando Te estoy diciendo que encontró testigo, boludo Si seguís jodiendo Te va a meter en cana No me van a meter en cana ¿Sabés por qué? Porque la justicia dijo que yo era inocente Sí, pero la justicia cambia, ¿sabés? Cuando aparece otro testigo La justicia cambia Pensalo, sos medio boludo ¿Sos medio boludo? De la concha de tu hermana Ay, por Dios ¿Me pueden explicar dónde estaban? Ay, Lola Fuimos a pasear ¿Qué pasa? ¿Estás bien, Cris? ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Qué pasa? ¿Pero dónde estaba? ¿Por qué no me avisaste? Fuimos a pasear Estoy hablando con él No te metas ¿Dónde estaba, Cris? Ah, bien con nada Fuimos a la casa de voto Ahí donde estaban los abuelos ¿A de voto lo llevaste? Sí Sí, ¿qué tiene? Yo quería conocer la casa Donde vos creciste Y que pudo haber sido mía también Ay, por Dios, Cris ¿Qué estás diciendo? Que pudo haber tenido otra vida Eso, digo Una vida mejor Más cómoda Más liviana Una casa más grande Un club de fútbol mejor Un colegio más caro Eso estoy diciendo ¿Vos te volviste loco, Cris? ¿Qué te pasa? ¿Qué decís? Pero mejor eso lo pensaste en vos Te enojaste con tu viejo Si te fuiste No, Cris Vos sabés perfectamente Cómo fueron las cosas A mí me echaron de esa casa No sé Yo lo único que sé Es por estar en este barrio Estoy así ahora Ay, Noé Y bueno, no te esperamos Para comer, entonces Bueno, disfruta con tu hijo Te quiero, Noé Beso Chao A comer Sorpresa Y tus hamburguesas caseras Qué rico Viste Verás Con papas fritas Como vos te gusta Te pasaste Sos una genia Es mi comida favorita Bueno, no es mi comida favorita Pero Qué bueno estar así, verás Compartiendo Que te hagan la comidita Que te sirven la comidita ¿O no? ¿Eh? O sea que vos sos un Vos sos un pendejo piola Soy inteligente Pero escuchame una cosa Vos tenés que aprender A manejarte acá en el barrio ¿Entendés? Porque si no acá los muchachos Te van a comer crudo Sí, yo ya tuve una mala experiencia Pero eso sí Nunca tenés que tener miedo Nunca tenés que dejar Que el miedo te paralice Nunca No, no Cero miedo yo Y otra cosa Vos acá Nunca vas a ser uno igual A los muchachos ¿Entendés? Siempre los muchachos Te van a comer con otros ojos Porque acá la gente es resentida Hay gente buena como Rita Que te va a dar de todo Pero hay otra gente Que te va a querer hacer pagar Por tu zapatilla Por tu celular Porque no tienes la plata Que vos tenés Siempre tenés que tratar De tener perfil bajo Bueno, tenés que tratar De ser como ellos ¿Me explico? Entiendo Bueno, escúchame Estoy hablando yo ahora Vos tenés que tratar De ser inteligente Vos tenés plata Comprá una cervecita Comprá un vinito ¿Entendés? Pero siempre perfil bajo No te metas con la pendeja del otro No te voy a decir eso Porque ya te metiste Pero no te voy a mostrar Por lo menos con la pendeja del otro ¿Entendés? Tenés que aprender esa parte Lautaro, le vas a asustar Si le estás... No, no, no Pero déjalo Está bueno lo que me dice Perfil bajo Me gusta como sos Porque escuchás Soy inteligente ¿Vos cuánto años tenés? 17 ¿Cuánto? 17 Escúchate, nena 17 tiene Si nosotros no hubiéramos sido Un desgraciado Habíamos tenido un hijo de toda Con una grita Eh, ricota Vos no estás tomiendo nada Este puta está maduro Antes yo no me he necesitado No soy simpático Es rico, nena Paldada esa es mía Vale, y no Salud Perfil bajo Salud Salud Padre ¿Cómo está? ¿Se siente bien? Mi amor Era vos Te fui a buscar el galpón, loco Iba a caer en un rato ¿Qué onda? Ay, iba a caer en un rato ¿Qué me estás tomando de loche? ¿Qué te pasa, boludo? ¿De qué mierda te está escondiendo La concha de tu madre? ¿De qué? ¿De qué hablan? ¿De qué mierda te pasa? ¿De qué te escondés? Nada Te dije que me agarraron Por lo de los rayitos, nomás Ah, los rayitos Esté teniendo en el horto Los rayitos Escuchame una cosa La Gina, loco Tu hermana Sabe que vos estuviste ahí Esa noche ¿Qué onda? ¿Te van a poder defender a ella? No, pero yo Yo no dije nada Yo no dije nada Te lo juro, boludo Toma, dale que no va a decir nada Yo no abrí la boca Yo no dije nada Yo no voy a decir nada Hoy a toda tu familia ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Está claro ¿Entonces decirme que sí? Sí, no voy a decir nada ¿Está? Tenés cuidado con lo que estás haciendo Porque yo siempre te estoy mirando, ¿eh? Pedazo de loro ¿Padre, se siente bien? Me hubiera soñado a los abuelos Padre, soy Lola ¿Y acá está Bruno ¿También se siente bien? Ajá ¿Te acuerdas de lo que pasó, Lorenzo? Un poco Me acuerdo que me... Que me caí Que vos me trajiste Pero no mucho más Sí, te pusieron un suero Y... Y la verdad que ahora Tenés que esperar un poco No tenés que comer de golpe, ¿sabés? Pero vas a estar bien Ajá También me acuerdo que Vino Noelia Y me trajo comida Y después me quedé dormido Buenas Hola ¿Cómo está mi paciente? Parece que mejor Mejor Bárbaro ¿Me permiten lo que voy a chequear Antes de... De irme del barrio? Sí Gracias A ver Vamos a ver el pulso ¿Está delicando? Sí ¿Cómo vean? Che, negrita Se va a bancar Pio el chetito Ese sillón, ¿qué decís? No le digas así No, este... ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Nada, digo que si el chetito Se va a bancar el sillón No me ha preguntado Y sí No, no quiero más Que le digas así Bueno, el mati Si se va a bancar el mati El sillón ¿Cuánto tiempo Lo que se va a quedar Como el tema, nena? Y todo lo que necesite Se va a quedar Si no me vaya a joder Con eso ahora Che, y... Y ahora que lo va a dormir En el sillón Vos vas a tener que dormir En la camita conmigo Para ser negro Yo me voy a tirar Una sábana acá en el piso Y voy a dormir ahí Tranquilita, ¿sí? Qué barro Cómo sos, nena, ¿eh? Tenemos que estar fingiendo Acá enfrente de un pendejo Que ni conocemos Que somos un matrimonio Perfecto, ¿no? Dale a nena Ni acostártelo Déjame No vayas a ser más hincha Esa amiga, dale nena Me voy a tirar Llevarlo acá y voy a dormir Yo me voy a acostar acá Y no me voy a mover Acá quietito acostado Andá, andá Acostate y sigue acá Soñás lindo Bueno, dormí ya Duermo Gracias ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Qué? Yo creo que esto que hace Lorenzo Esto del ayuno Es por una mujer ¿Sí? Sí Es fuerte escuchar a un padre decir, mi amor Yo nunca lo escuché, ¿vos? Sí, es raro Ah, pensé que lo habías escuchado No, no Y yo sé por quién es ¿Sí? ¿Por quién? Por Miranda Es obvio Estuvo toda la tarde cuidándolo Sí Sí, puede ser Miranda ¿Por qué pensás? No sé No sé No sé de la vida privada del padre No sé, pero Pero tenés razón Puede ser Miranda Ya va, ya va Ya va Bueno, a ver te lo llevo Dale Aguantame que alguna miran es Gina Espera que te ayude ¿Qué? No, gracias ¿Segura? Sí, estoy bien Yo puedo, yo puedo Me pone mal lo de Cristian No sabés las cosas que me dijo Y fue Charo Charo le llenó la cabeza Pero mi amor Cristian sigue movilizado Por lo del accidente Es obvio Sí Sí, no puede jugar más al fútbol Y se siente que no tiene más vida Y no Bueno, pero es hasta que se le pase Hasta que bajen un poco los decibeles Igual en casa hay como un clima Raro, feo Pero lo vamos a afrontar juntos Como siempre Todo Sí ¿O no? Sí ¡Puta madre! Pará, un segundo ¿Estás bien? Sí, me quemé con esta mierda ¿En serio? ¿Dónde te quemaste? No, no importa Dame Tengo la cabeza en cualquier lado ¿Me escuchás? ¿Qué? Tranquila Permítame a toda la gente que hay No pasa nada Yo me quedo con todos ¿Me escuchás? No, no me voy a dormir Me voy a descansar Andá tranquila Está bien Andá Disculpa que te lo ocupe a tu novio No, está bien Escúchame Gina Yo quiero aprovechar para decirte algo ¿Qué? Vos podés contar conmigo Para lo que quieras Está bien Lola Yo no necesito comprensión ahora Si me querés ayudar Vamos a buscarlo a Tulio ¿Querés? ¿Me lo vas a encontrar a Tulio? No, bueno Eso es un poco difícil Pero si querés Puedes hablar conmigo A lo mejor te sirve No, no No me sirve eso Gracias, igual No, pará Pará Porque a veces es importante Y hace bien hablar Para descargarse También es importante que sepas Todas las chicas del barrio Siempre creímos en vos No fuimos testigos De lo que pasó Pero no hace falta Creemos en tu palabra Está bien, gracias Lola Es verdad Yo sé que sos buena mina Que tenés buena onda Pero gracias No sé Pará, pará, pará ¿Qué Lola? ¿Por qué me hablas así? ¿Cómo te hablo? No sé Me hablas mal Igual Está bien Está bien, no importa Yo lo único que quiero que sepas Es que de verdad Contás conmigo para lo que sé Está bien, no es con vos Disculpame Sous-titulado por Jnkoil ¡Gol! ¡Gol! 14-1, te faltan 13 ahora No, me encanta ¿Cómo me queda? Chupete ¿Bien? Vamos a hacer una cosa Yo le voy a preguntar a Malena Y si ella no tiene problema de que yo te dé su número Yo te voy a traer, ¿sí? Ok, bueno Perdón, me salió Dale a ver si te contagio ahora Ahí va ¿Qué hora? Antes de que no me agregó esa cosa thoughts de популяр What happened to you? ¿Cómo te motivas No te iba de saber Hola, Gorda. Sentate, vení. Sí. Refresca un poco, ¿verdad? Así como... Está fresco, fresco. Va a llover. Escuchame, tengo una sorpresa para vos. ¿Qué? ¿Cuál? Ay, Gorda, pero yo me estoy cuidando. Come vos, tranqui. ¿Seguro? Sí, sí, come. Ay, no, no sé si me lo puedo. ¿De qué es? No, con leche, ¿querés? La puedo abrir, fíjate, ¿verdad? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué rico, pedacito, pedacito. Sí, sí, sí. Bueno, conmigo, porque... Bueno, invítame un poquitito, un poquitito nomás. Qué increíble, yo juro que... Recién pensabas. Me parece increíble, después de tanto tiempo, que venga a refugiarse Mati a tu casa, ¿no? ¿Puedo creer? ¿Cuánto tiempo le busqué a mi hijo? ¿Hace cuánto tiempo yo quiero estar con él? Y hoy está durmiendo ahí en el sillón, mi amor, tan lindo. Ay, tan lindo, tienes que disfrutar. ¿Sabes por qué, negra? ¿Por qué? Porque todo esto que pasó y que pasa es mérito tuyo. Vos lo hiciste. Vos trabajaste, le generaste confianza, le generaste amor. Y mirá, cuando él tiene un problema, ¿a dónde vino? Ay, sí. A tu casa. A tu casa, bro. Es verdadero. Eso es lo único que importa. Bueno. Y sí, yo... Yo igual estoy muy preocupada por él, porque ¿qué pasa si un día él se entera? Es que yo soy su mamá. ¿Qué hago? No voy a odiar. En algún momento va a suceder eso, negra. Él se va a enterar de la verdad. Pero no le va a importar, te juro que no le va a importar, porque lo único que va a pensar él es que bueno que me reencontré con mi mamá, que conozco mi historia. Esa es la única realidad y bueno, ya va a llegar el momento, no te preocupes. Ahora disfrutalo. Ay, que sea lo que tenga que ser. Estoy feliz que estoy al lado de él. Sí, claro. Borda, ¿y vos cómo estás? Y no sé qué decirte. Difícil. Son muchas cosas juntas, pero trato de hacer lo que puedo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Por momentos me angustio un poco más. Por eso, ¿viste? Como me compro, me dame un poquito de chocolate que me compro para que me agarre así y más. Ay. Creo que... Mira, ¿que lo comiste todo? ¿En qué momento? ¿Cómo? Loca, era muy chiquito la barra que trajiste, gorda. Toma, comete. ¡Suscríbete! Lola, mi vida, ¿cómo estás? Mirá, te preparé un desayuno, ahí tenés un poco de tecito, sentate con el juguito. Le sirvo yo acá el tecito porque creo que nos debemos una charla nosotras, ¿no? Te escucho. No bueno nada, que te quería pedir perdón, que toda esa situación que se armó ayer con Cristian, no sé por qué se armó tanto lío. Sí, yo no sé qué le dijiste, pero estuvo mal lo que hiciste. No, pero yo te juro que tampoco sé lo que le dije, ¿eh? No sé qué fue lo que él interpretó. Pero no entiendo, ¿vos qué me querés, explicar algo o te querés desentender de todo? Tenés razón. Eh, no, 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 no. Lo que quiero decirte es que para mí lo que le pasa a Cristian es que está mal por lo de las piernas y por eso está un poco confundido. No, no, vos, vos sí estás confundida. Porque vos decís una cosa, después decís otra y acá todos, te juro que todos tratamos de entenderte. Pero llega un momento que no se puede más. Tenés razón. Sí, estoy confundida, o sea, no sé, no sé ni yo qué me pasa. Bueno, quizás sea un momento de que pares un poco la pelota, que pienses y que hagas algo por vos, que vayas a... ¿Qué? ¿A un psicólogo? No, gracias. Ya fui cuando mamá me abandonó y no me sirvió de nada, así que... ¿Mamá te abandonó? Sí. ¿Cuándo? Mamá me abandonó y fui a un psiquiatra porque estaba tocando fondo, porque no sabía qué hacer con mi vida. ¿Viste, Veruna, cuando me vino a buscar al local? Bueno, yo le pedí que no te cuente nada, pero él cuando me encontró... Yo me estaba por pegar un tiro en la cabeza porque estaba pasando el peor momento de mi vida por todo lo del abandono y no sabía qué hacer. Si mamá te abandonó, ¿qué fue la nota esa diciendo que se iba a Catamarca? Yo la escribí. ¿Por qué hiciste eso? Porque no quería que la buscaras. No quería que la encuentres. Después de todo lo que nos hizo, a vos te echó, a mí me abandonó. Esa mujer es una manipuladora, mejor que la tengamos lejos. Pero los mensajes, Charo, todos los mensajes que me dejó. No, eso sí, eso sí fue ella. Sí, porque yo le escribí para avisarle que vos la estabas buscando, por si la encontrabas, por eso. Ay, Charo. No, está bien, vos no está bien. Te juro que me mata. No sé, estás... Estás muy frágil. Sí, pero... Qué cara, negrita. ¿Cormiste mal? Ay, no, un ojo no pegué, Noelia, así Lautaro ronca como esos locos, pero... No lo hago por eso, porque no lo puedo más ver, no lo puedo... Pero ¿y qué voy a hacer si está también Mati ahí en el sofá? Por él voy a aguantar y voy a dormir ahí con Lautaro un tiempo, pero... Qué lindo que es verle despertar allá a Mati, ¿verdad? Y cómo duerme ese sueño profundo, eso sacó a mí. Duerme, nadie le despierta, esa carita, viste lo vacío de todo. Hola. Buen día, tal vez, pero... Acá estoy, acá estoy. No, tengo sueño, sí, quiero dormir, pero no importa, hay que avanzar. Más panes hay que poner en el horno. No, 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 para que lo voy a llevar al padre Lorenzo, que está tranquila. Se lo llevo yo. ¿No se lo puedo llevar? No, pero yo se lo llevo y después les cuento cómo está. ¿Quieren? Bueno, no. ¿Estos? Sí. Bueno, te cuento. Chao. Chao. Qué rara que está Loli. Sí, es que también, con todos los problemas que tiene ahí con la hermana. ¿Qué mierda es lo que pasa con la hermana? Porque nunca entendí eso. Y bueno, no es fácil, la verdad que ni yo entiendo. Es todo un tema. De borracha, viste, me desmayé. Yo me acuerdo que te manoté en un momento y te decía Lorenzo, Lorencito. Ay, hola. Hola. Qué rico. No, yo no sabía que ella estaba desayunando. Lo resolví, lo... No, no, pero... Caseritos. No, no se preocupe. ¿Lo hiciste vos? Desayunas, no. Sí, lo hiciste yo. No, no, pero... No, pero me gusta. Me gusta. Por eso, pero... Pero me... Poner los caseritos acá, por favor. Yo tengo un minutito que voy a estar acá. Y me gustaría... Me gustaría hablar con vos con respecto... Ah, sí, sí, sí. Con respecto a la salita. ¿Qué pasó? Y bueno, no hubo médico en toda la noche. Sí. Sí, pero bueno, no conseguimos quién se pueda quedar. Una cagada. Bueno, lo pueden hablar acá si quieren. No, no, por favor, no quiero molestarte. No, a mí no me molesta que hablen acá de eso. No, 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 por favor. Quiero hablar con la referente del barrio. Un lugar cómodo, un cafecito, un minuto. ¿Ahora? Sí. Que estemos un minuto yo también. Sí, pero aprovecho. Está bien. Vos comés el pancito casero. Vosotros está la menú helada. Quiero que te pongas bien fuerte. Enseguida volvemos, ¿eh? Bueno. Ahora, después nos vemos. Chao, madre. Chao, Lola. Bueno, ¿qué mierda me hiciste venir acá? Me tenés que ayudar, Lauta. ¿Vos no te das cuenta que para mí vos sos el pendejo del barrio, carajo? Nadie me puede ver contigo. ¿Qué mierda querés? Tengo que desaparecer del barrio. Tengo que borrarme por un tiempo, loco. Necesito que me ayude. ¿En qué te metiste, pendejo? Mirá, me tenés que dar guita, vos. Dame guita y yo ahí me borro. Te juro que no juega nadie. Pero se va a picar, boludo. Escúchame, te voy a dar guita, pero vas a desaparecer. ¿Escuchaste, pendejo? Andate en cinco minutos del galpón. No, 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 del galpón no. ¿De qué te está escapando? En llona. Uy, la puta que te parió, pendejo de mierda. ¿Quién mierda me viene a trabajar con ustedes, boludo? Ya, yo no te puedo explicar ahora. Te voy a llevar la guita. ¡Rajá, boludo! ¡Rajá! En cuanto tenga un ratito, le voy a comprar algo, alguna ropita a Iván. Toma arroz. ¿Qué, te lo pidió la madre a eso? No, pero es el bautismo y yo me comprometí con ella. Algo lindo le voy a comprar. Estás comprometiendo muchas cosas últimamente, ¿no? Y bueno, si soy la madrina, no tiene padrino, la voy a ayudar a organizar algo. Me parece después el bautismo, para tomar algo. No, no te digo yo. No, te digo yo. Y bueno, es algo que tendría que hacer el padrino, pero no tiene. Tiene un primo afuera que le quiere pedir ser el padrino, no va a aparecer. ¿A vos no te gustaría ser vos el padrino? Vos está loca, ni lo conozco, al pibe ese. Dale, Ro, yo lo traje al mundo, ese chico. Si sos el padrino de un montón de pibes acá. Sí, así también los quilombos que estoy metido, va. Dale, ya está. Yo no sé, Rogelio, porque yo te pido algo. ¿Sabés lo que es traer un hijo al mundo solo? Todos me nombran padrino pensando que se van a salvar. Y me viven jetiendo cosas. ¿Qué me agarran de boludo? Déjense joder, loco, ya está. Pero te lo estoy pidiendo yo, que soy tu mujer. Te lo pido, por favor. No me vas a quedar mal en el barrio. Vos toda la gente... Yo no te puedo proponer a vos como padrino. Escuchame. ¿Tiramos un par de barras? ¿Me hiciste desahogás? No, no quiero, no tengo ganas, amiga. Pensé que no sé, que si largamos toda esta mierda afuera te sentirías mejor. Es que no es por eso solamente. A mí me da mucha culpa lo que pasó con Cristian, ¿entendés? Ya está, amiga, ya pasó. Pensé que te había quedado claro eso. Es que me mata pensar que sigue enojado conmigo. Escuchame, no pasa nada. Hay que darle un poco de tiempo. Él es un buen pibe, pero está re en una hora, ¿eh? Hay que darle un poco despacio. Aunque le dé espacio y se le pase. Yo estuve horrible, amiga, tuve mal. Bueno, ya está, amiga, ya pasó. Dejalo ir, ya fue. No puedo creer, no entiendo cómo no lo pensé. No entiendo cómo se me pasó por la cabeza decirle algo así a Jonathan. No puedo creer. ¿Me estás jodiendo? Te estabas defendiendo de ese tipo. No fue tu culpa. Y cada una hace lo que puede. No es fácil, es complicado, Nancy. Y si no, mira a la Gina, ¿eh? Que le pego un tiro a Jonathan. Encima, tú, horrible. ¿Sabes lo fuerte que hubiera sido eso para ella? Tú, horrible, con Gina también. No la puedo mirar a la cara, ¿entendés? Bueno, quizás no era momento para declarar. No es fácil, Nancy. La dejé en banda, la dejé en banda. No puedo creer, no entiendo por qué esto es tan difícil. ¿Por qué hay gente como Jonathan? No puedo creer. Escuchame, mírame. No es tu culpa, ¿eh? Vamos, dale. Vení conmigo, dale, vamos. No quiero ir a ningún lado, Malena. Estamos hartas y cansadas. Que sea siempre lo mismo. Que nos sintamos todo el tiempo al borde de un abismo. Con impotenciales, con impotenciales. Eh, la impotencia la tengo a flor de piel. Quiero caminar tranquila y que me dejen de joder. Cuando va a ser el día, que entiendan lo que sentimos. Si digo no es no y si queremos lo decimos. No merezco su arrebato. Déjenos vivir en paz. Basta de aguantar. No me callo nunca más. Hay que salir a pelear hacia el día de mañana. No me falta ni mi amiga, ni mi vieja, ni mi hermana. Amiga, yo estoy con vos. De tu lado no me muevo. Hasta que llegue ese día que caminemos sin miedo. Che, qué bien. Son grosas, ¿eh? ¿Los escuchaste? Sí, estaba pasando y la flasheé. Soy Romy, nueva en el barrio. Ella es Nancy y yo soy Malena. ¿Qué onda? ¿Te copás y tiramos un par de barras? No, no sé, no, no. Pero cantá, tira frique. No, sí, me copaba cantar, pero mi viejo no... ¿Tu viejo qué? No, no le gustaba. Y a mi marido menos. Así que... Gracias, igual, por la onda, ¿eh? De una. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao. Es urgente, hay que habilitar el turno noche de la salita. Sí, si es una picardía que esté ahí, toda equipada y... No, 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 lo voy a lograr. Vos quédate tranquila que lo voy a lograr. Cuando se me pone algo en la cabeza, no me para nadie. Sí, sería importante para el barrio, así que por favor. Sí, no, no, mira, mira. Ni me lo digas. Lo de Lorenzo te juro que en un momento lo sufrí en carne propia. Hasta R7 te digo, mira. Bueno, un montón. Pero ¿a qué te referís? No entiendo. ¿Cómo? La salita está sola. Mirá si le pasaba algo a Lorenzo. La responsabilidad es mía. Ah. ¿Qué, querés preguntarme algo? Sí. ¿Qué? La gente dice que vos y Lorenzo están juntos. Me encantaría. Sí. ¿Te queda alguna duda? Mirá, para mí, el Lorenzo fue, es y será el amor de mi vida. ¿Viste cuando un amor lo tenías tan alto como en un pedestal que no lo podés tocar? Bueno, eso es Lorenzo para mí. Coti, sin embargo, es como... Como un amor real. El amor que está, que te acompaña, que lo podés besar. A vos más o menos te va a pasar lo que yo. Lo mismo. Lo mismo que a mí. ¿No te pasa lo mismo? ¿No? ¿No? ¿No tenés un amor? Eso es como incondicional, al que no podés llegar. Elegí personal prepago. Y recargando 400 pesos, tenés por 30 días un giga para navegar, check. Un giga para redes y videos, check. Llamadas ilimitadas a todas las compañías, check. WhatsApp gratis, check. Conseguí tu chip prepago. Personal. Despertá tus sentidos con Atom Protect. Llegó el momento de reconectar con vos. Viví. Cautivá. Divertite. Nueva línea Atom Protect. Cuidado inteligente para tu día. Donde toda la lucha por ganarse el peso. ¡Voy, Mario! Yeah. Yo soy de la uno. De la uno soy señor. Conocé los nuevos electrodomésticos, Liliana. Lo ves, lo querés, lo usás, lo amás. Liliana. Electros para enamorarse. Ay, padre, estoy tan feliz que Mati está en casa porque... Porque yo me despierto y le veo a él durmiendo como si fuéramos una familia. Los pibes acá en el barrio de su edad ya la una nos hacen cualquier cosa para traer una plata a la casa. Miren, si yo tengo que hacer algo para quedarme acá, lo hago, ¿eh? No tengo drama. Justo me está faltando personal con el tema del miniflete. ¿Sí? ¿Puedo? Escuchame una cosa. Lección número uno. Nunca pidas permiso. Escuchate, si querés algo, lo tomás. No le voy a enseñar. Nena, parada esa mía. El pendejo es inteligente, tiene potenciales, falta un golpe de horno. Conmigo va a volar, pendejona. ¿Qué pasó? Me voy de viaje por un tiempo. ¿Cómo que te vas a ir de viaje? Te amo con toda mi alma. Esto es lo mejor que me pasó en la vida. No, pero explícame bien, mano. De verdad. Te amo. Ma. Ma. ¿Qué pasó? Mi mamá me dejó. ¿Qué es lo que pasó? ¿Eh? Contame. ¿Qué haces, Lautaro? No le vas a dar alcohol a la nena. ¿Y qué querés que le dé una mamadera para que no llore o querés? ¿Y los problemas no se estapan con alcohol? Él no, no es como vos. ¿Por qué haces esto? Nena, parada, Naya mía, ya es grande. Te está diciendo que tiene problemas con su viejo y vos le estás rompiendo la bola también. Suficiente ya con una vieja hincha pelota. ¿O no? ¿Eh? Por la familia. Hola, reina. Bueno, te llamo y no me atendés. Te mando mensajes y no me los respondés. Te pido que al menos me mandes uno para saber que llegaste bien. Tarde, Sebastián. ¿Sabés por qué me vine yo a la uno? Porque no tuve otra opción. A mí me echaron de mi casa. La tía dijo que no te echaron, que te fuiste. Bueno, no sé por qué la tía dice eso. Porque no fueron así las cosas. Yo no puedo dejar de pensar en que si vos te hubieses plantado en ese momento, yo ahora podría ser un pibe de voto. Y no así como estoy ahora. Pienso que quizás yo me equivoqué y yo le negué la oportunidad de que él pueda tener una vida mejor. Mejor que lo que le das vos es imposible, Lola. No hay nada mejor que eso. Yo la vida ya la tengo arruinada. No, no es así. No, no. Vos sos fuerte. Tenés fuerza para salir de esto. Ya te pasaron cosas mucho peores. Tu papá se fue cuando eras muy chico. Sí, pero eso fue un accidente. Esto también fue un accidente. No, esto no fue un accidente. ¿Qué? Esto fue a propósito. ¿Y quién fue? Che, me contó la Roxy que estaba Tulio el día que Jona hizo lo que te hizo. ¿Me quiso violar? Sí, que te quiso violar. ¿Es tu amigo, Jonathan? No es mi amigo. Sí, es. Ah, no es tu amigo. Lo único que necesito es que me ayudes a encontrarlo. Sí. Él es el único que puede declarar y meterlo preso al hijo de puta este de Jonathan. Sapo de mierda. Hasta Waltercito sabe cómo son las cosas. No, mambrú, ¿cómo es el código acá? No vale, papá, nunca dejar tirar uno de los tuyos. ¿Eh? Esa, eh. ¿Qué pasa, Jona, con la sangre? ¿Qué pasa que estás tan frenético? ¿Nos querés decir algo? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que le quiero decir algo? A los amigos como nosotros todos, loco. A los traviarios como vos, nada. Que acabo de leer las cartas y no me gusta nada lo que va a pasar. Me gusta un pomo. Eh, ¿por qué? ¿Qué viste? Se vienen tiempos turbulentos, chicas. ¿No puede ser más claro? Solo puedo decir que en este barrio pronto vamos a conocer la verdadera cara de varios hipócritas. Mirá la novia de acá, de Cosi. Mirá, tanto que la boquea el viejo este que se hace de yo no, yo no, anda la sonrisita, los abrazos, etc. Es mi mamá. ¿Eh? Chacho, ¿qué haces con mi mamá? ¿Me podés explicar qué es esto? ¿Es mamá? Sí, claro que es mamá. Yo la vi ayer, con Chacho. ¿Vos no me dijiste que hablaste por teléfono con ella para avisarle que yo la estaba buscando? Sí, le mandé un mensaje. No me mientas, claro, ni siquiera tenés agendado su teléfono. Lola, ¿estás ahí? Lola. ¿Mamá? Bueno, la encontró. ¡Te juro que me mato! No, 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 no. Si me atraes, me mato. No, 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 no. No te acerques porque estoy hablando. No, 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 no. Yo siempre hablo en serio. Me voy a matar. Es una pesadilla que estoy viviendo. Vos, la que me roban los diarios, yo te vi. Sí, yo te vi que me roban los diarios del carrito. Yo voy a llamar a la policía. Voy a llamar a la policía. Policía, voy a llamar. Policía, mamá.